Mire, lo primero que le quiero decir es que el problema más serio que tenemos no es el valor del dólar, sino el poco valor del peso. Estamos discutiendo si es 10, 15, 16 o 8, lo que hoy vale el dólar. ¿Cuánto vale el dólar en la Argentina? Depende. De 16 para abajo de lo que quisiera. Cuando una cosa tiene 5 precios es porque no tiene un precio, porque está distorsionada. Y yo le voy a decir algo, también hay un tema de los gobiernos provinciales. Si usted mira, por ejemplo, el caso de Córdoba, se va a encontrar con que el Ministerio de Producción financió con crédito subsidiado la salida de la producción de las economías regionales. Financió vientre con crédito a valor producto. Financió, además, las situaciones de emergencia en los casos en los que el Estado Nacional no estaba pagando compensaciones. De manera tal que hay muchas veces que no solamente hay que mirar al gobierno nacional, hay que mirar también al gobierno de la provincia. Y la verdad es que yo creo que hay un problema político. El gobierno nacional se ocupa de solamente ver cómo transfiere fondos para Jusquí para financiar la organización Tupac Amarú. Pero no le importan los productores tabacaleros. Nosotros el fondo del tabaco se lo vamos a pagar directamente al productor con una CBU propia. Sin intermediación. Porque si no, lo que termina pasando es que la mano de la política y la mano de los ladrones termina robándole a los productores lo que es de los productores. Doctor Massa, a ver, ¿cuál es la diferencia de Sergio Massa con Mauricio Macri, con Margarita Stolviser, que son los tres candidatos que lleva el Frente Cambio a Jujuy en la provincia de Jujuy? ¿Cuál es la diferencia que tienen entre ustedes candidatos de proyecto de país? Bueno, nosotros, la verdad es que para nosotros es un orgullo que José hoy esté acompañándonos. Primero porque es uno de los, tal vez el gobernador más exitoso de la Argentina. Y segundo porque es uno de los dirigentes más respetables y más preparados de la Argentina. Coincido, pero no compite lamentablemente José Manuel, que lo conozco. Ya competimos y tenemos nuestro líder en una. Bien, por eso estoy aquí acompañándonos. Pero no tengo dudas, además conozco de su bonomía política fundamentalmente. Y la verdad es que nosotros lo que nos hemos planteado es precisamente el aunar esfuerzos. El 25 de octubre enterramos la Argentina del odio y la división. El 25 de octubre peronistas y radicales hacemos como acá. Nos abrazamos para darle un proyecto a los argentinos. Macri dice lo mismo. El 25 de octubre enterramos, por eso le pregunto cuál es la diferencia suya con Macri de proyecto del país. Yo le vuelvo a repetir, por ahora a Macri solo le escuché repetir cambio, 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 sin decir cuál era el cambio. Y cambio, cambio, cambio repiten los que venden dólares en la calle Florida. Yo creo que la Argentina lo que necesita es propuestas, propuestas claras del gobierno. Nosotros venimos acá y le contamos a cada madre jujeña cómo vamos a combatir el narcotráfico. Le contamos a cada joven jujeño cómo le vamos a generar empleo. Y además le decimos, mire, bajamos la inseguridad donde gobernamos, ahora vamos a bajar la inseguridad en el país. Generamos empleo donde gobernamos y tenemos programas exitosos y los vamos a llevar al país. Tenemos propuestas que hemos elaborado en conjunto en nuestros equipos. Y la verdad es que lo que nos distingue es que nosotros proponemos, pero además mostramos resultados de gestión. No repetimos la palabra cambio, nada más. Nosotros tenemos una posición que es muy clara. Sé que algunos me la han criticado, por el spot sobre todo, porque les gusta ir a la cosa chiquitita. Nosotros creemos que el enemigo más serio que hoy tiene nuestra patria es el narcotráfico. Y que por lo tanto tenemos que declararle la guerra, blindar nuestra frontera, usar las fuerzas armadas acompañando a las fuerzas de seguridad interior. Pero además necesitamos tener, tal como pienso yo y como piensa Mario Fíada, a pesar de ser de otra fuerza política, ley de derribo. En paralelo estamos planteando un cambio en el código penal. Perpetua para narcotraficantes, de 8 a 25 años de pena para el que vende droga, pero además el sistema de delación, para que haya delatores dentro de las bandas de crimen organizado que nos permitan descubrir y sobre todas las cosas desenmascarar las organizaciones criminales. En muchos casos porque además cuentan con la complicidad de fuerzas policiales. Pero además, también lo decimos sobre la experiencia de gestión. La primera fuerza especializada de lucha contra el narcotráfico que se lanzó en la Argentina la lanzó un gobernador que está sentado en esta mesa. De manera tal que nosotros hablamos con lo que pensamos, con lo que soñamos para el país, pero también con lo que hicimos. Sergio, se habla de transparencia. Hoy el gobernador Féber apuesta a un intendente como el de San Pedro que fue procesado por más de 200 causas en sus gestiones anteriores. ¿Qué va a pasar con todos estos funcionarios que fueron procesados, pero cajoneados en cuanto a sus causas? Mire, nosotros tenemos una posición muy clara. Creemos en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que es la posibilidad de que la justicia los pueda perseguir hasta el día que se mueran, para que no usen el poder para esquivar a la justicia. Estamos planteando además la suba de la pena a un mínimo de 5 años, para que aquel que está procesado espere en la cárcel el juicio. Y además estamos planteando un tema que se llama extinción de dominio, que es un mecanismo por el cual el Estado se puede apropiar del dinero y de los bienes, del narcotráfico y de los corruptos. De manera tal que se llame... Por ejemplo, varios barcos. Exactamente. Barcos, algunos aviones. Algunos campos. Autos de guerrero. El gobernador de la Sota, gobernador de la provincia de Córdoba, ¿cómo hizo para mantener esa provincia tan pujante sin apoyo de Córdoba por parte del Estado Nacional? Lamentablemente nosotros somos una provincia que hoy no tiene relación institucional con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Y digo lamentablemente porque nosotros hemos buscado un canal de diálogo institucional normal. Imagínese usted que el gobernador de Nueva York no hablara con el presidente Obama, o que el gobernador de San Pablo no hablara con la presidenta Dilma. Sería increíble. Bueno, esto pasa en la Argentina. Y creo realmente que es un daño muy grave que nos han originado como país que queremos ser federados. De todas maneras, nosotros tenemos una muy buena administración financiera, una muy buena recaudación local. Nuestra provincia tiene una economía sólida, que quisiéramos que esté en todas partes, no solo en alguna provincia. Y eso nos ha permitido resistir los embates del gobierno nacional. Sergio, lo último que le quiero preguntar. La última pregunta es mucho, dejála es... Doctor, doctor, ¿cuál es su punto? Son muy preguntó. ¿Cuál es su punto de vista? Soy periodista, Sergio. Se ha hablado acá de propuestas económicas a través de los medios, inclusive anoche en Canal 5, en Minuto 1, estuvo presente. Habló de las diferentes propuestas al gobierno, al gobierno de la nación. Pero no se habla de lo que sucede hoy en día o de aquellos que los jujeños vemos mucho. Lo que lamentablemente es la mentalidad del elector. Del clientelismo político al que muchas veces se responde, de la manipulación de la que muchas veces somos DNs, de los diferentes cortes de luta, de las luchas de los gremios. ¿Cómo se cambia eso más allá de las propuestas económicas, más allá de todas las propuestas de desarrollo económico que puedan existir? Construyendo confianza con la gente. Cada mano que hoy dimos, cada beso que hoy dimos, cada mirada a los ojos que hoy, a lo largo de la mañana y de la tarde, compartimos con miles de jujeños, es una forma de construir confianza. La gente cambia cuando sabe que hay un camino seguro. Y los argentinos empiezan a sentir que el 25 de octubre hay un camino seguro. Porque ven un equipo, porque ven a hombres de distintas fuerzas políticas sentados en la misma mesa, porque cuando miran la economía y sienten temor, ven a la baña, porque cuando piensan en la gobernabilidad y en la experiencia de la gestión, ven a José Manuel de la Sota, porque cuando miran y buscan pasión, bríos nuevos, nos miran a nosotros, a Gustavo, a mí. Yo creo que hemos combinado lo mejor de la Argentina para construir una propuesta. Y el 25 de octubre, los argentinos nos van a poner en la segunda vuelta. Y yo invito a los jujeños a que rompan el cerco del miedo. No les van a poder sacar los planes, no les van a poder sacar la jubilación. Dentro del cuarto oscuro nadie los ve. Rompan el cerco del miedo, porque el verdadero milagro que podemos construir para Jujuy es el milagro del trabajo y la educación. El otro, por más que se llame milagro, es una pesadilla. Y además, los jujeños tienen que elegir. O eligen un gobernador y lo votan a Gerardo Morales. O eligen dos gobernadores. Porque votando a Felder, el 11 de diciembre no vamos a saber si gobierna Felder o Milagro Salas. Muchas gracias.